suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el presidente luis afinader declaró que los últimos meses la república dominicana ha tenido los niveles de pobreza más bajos de toda la historia del país a pesar de la pandemia y conflictos bélicos internacionales hablando en su encuentro de cada lunes la semanal con la prensa dijo que desde 2012 a la fecha la pobreza ha ido disminuyendo de forma progresiva hemos duplicado la cantidad de personas que reciben ayuda social de gobierno a través de superate en cantidad y montos algo que yo comprometí y he cumplido manifestó eso lo demuestra dijo la excelente calidad del gasto que existe actualmente gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos